Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Will Castillo. ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? Hola, buenas, excelente, encantado. Para mí es un placer tenerte aquí en este espacio. Te presento, eres preparador físico, es de entrevista en nutrición, también atleta de alto rendimiento, y he descrito una obra que se llama Mentalidad y Fuerza, donde ofrece esas claves para poder llevar una vida saludable. Además, también eres propietario de un club deportivo y cuentas también con más de 25 años de experiencia en entrenamiento físico y nutrición deportiva. Eso ya es toda la vida, 25 años, casi un largo recorrido. Me gustaría, Will, preguntarte acerca de tu obra. ¿Cómo surgió la idea de escribir el libro de Mentalidad y Fuerza? Bueno, lo primero, un placer estar aquí, gracias por la invitación a esta entrevista. Y el libro surgió, pues, fueron muchos años, muchos años dándole vueltas a esto, viendo los patrones de conducta de las personas y viendo qué hacía que una persona tuviese éxito en el deporte y que otra no lo tuviese. Y era tan sencillo cuando empecé a ver también el tema de crecimiento personal, el tema de escuchar a personas como Jim Rohn, Tony Robbins, y estas personas que tú también conoces, empecé a profundizar en los patrones mentales que hacían que esto funcionase o no para algunas personas. Yo, hostia, que esto también es muy importante para el deporte. Y ahí ya empecé a ver las claves de las personas, las creencias que teníamos acerca del deporte, sobre las personas que se cuidan, sobre las opiniones, sobre si eres percibido como obsesionado cuando te cuidas. Y el hecho de que cuidarse sea lo raro y no cuidarse. Y entonces empecé a indagar en los patrones mentales y mi libro no habla de los de entrenamiento. Ahí las personas que me conocen, tantos años de experiencia como entrenador, a lo mejor entran buscando una tabla de entrenamiento y no van a encontrar tablas de entrenamiento, van a encontrar los patrones mentales que hacen posible que tengas éxito cuando te planteas entrenar. Qué bueno. Porque también dicen que la parte psicológica es casi como el 80% del cambio, ¿no? Y al 20 a veces es más la parte de entrenamiento físico. Es decir, que alguien que entrena muchas horas pero con una mala mentalidad, a lo mejor no está haciendo un buen trabajo y a lo mejor alguien que no entrena tampoco tanto pero tiene una muy buena mentalidad, es más productivo o rinde más que el otro, ¿no? Sí, es más productivo y rinde más y sobre todo a largo tiempo. Porque mi enfoque es que las personas entrenen toda su vida. Yo conozco personas que tienen 80 años y hasta los 90, bueno, he conocido competidores de hasta 85 años. Competidores de pesas, de fitness. Entonces, no propongo que la gente se haga fitness. No se trata de eso, se trata de estar sano, de estar bien, de vivir una larga, una vida larga, más longeva, con salud. Es mi enfoque y esto tiene que ser mentalmente. Tú no puedes entrar a entrenar motivado, que motivado estoy, me voy a poner fuerte para verme bien en el bikini o el bañador de verano. Y cuando se acabe la motivación, se acaba el entrenamiento. Tienes que tener una motivación permanente y para eso hay que cambiar la mentalidad. Totalmente. Es un estilo de vida al final, ¿no, Will? En lugar de pensar en lo que tú dices, ¿no? De una temporada para estar bien y luego verme bien. Oye, un estilo de vida. Igual que hay gente que cada día pues reza, medita, pues cada día o cada equis tiempo, pues cuidarse a nivel físico de entrenamiento. Bueno, yo en esto puedo... Sí, sí, adelante. Tu opinión, opinión. Tachado, bueno, tachado por algunas veces cuando las personas tienen bien de extremista, pero creo y firmemente que no es así. Que la palabra estilo de vida no me gusta porque no creo que sea un estilo de vida. O sea, creo que sea que es una necesidad imperativa para todas las personas porque ya no vivimos en la montaña. Nuestros trabajos no son tan físicos. Igual para una persona que vive portando leña en la montaña y comiendo sano, no. Pero nosotros, queramos o no, vivimos en esta sociedad donde vivimos comiendo azúcar, procesados, trabajos sedentarios. Entonces, el hacer ejercicio, hacer deporte es prioritario para que nos mantengamos sanos. Me gusta. Para como venimos a estar. Sí, sí, porque lo necesitamos realmente. O sea, si no tienes en tu vida, si no haces algo de deporte, más mal. Más mal porque lo que tú dices hay más tendencia al sedentarismo, hay cada vez más procesados. Sí, sí, es así. Entonces, Will, vamos a repasar si te parece, sin hacer tampoco muchos spoilers de tu libro, porque la gracia también es que la gente luego pueda comprarlo y pueda también leerlo. Vamos a tocar cuáles son, según tu parecer, algunos de estos paradigmas mentales, esos patrones mentales que nos pueden llevar al éxito en el ámbito de cuidarse. Bueno, hay muchísimos, en el libro comento mucho, hago una lista, pero es igual que las cosas que vamos escuchando de nuestros padres, de nuestros amigos, como lo habitual es no cuidarse cuando escuchas que a lo mejor una persona que tiene buena forma física es una persona flipada, ¿no? Como decimos en España, no he creído, no he creído, no he creído. Las películas americanas tampoco es que ayude mucho a eso, porque siempre está el abusón, ¿no? Sí. Y esto se asocia a las personas con buena forma física. Sí, el musculitos, ¿no? Que le llaman de forma despectiva. En lugar de decir, oye, está sano y está fuerte, no, no, es el musculitos. El musculitos. Entonces, pues la gente normalmente queremos ser buenas personas. Por lo general queremos ser buenas personas y entonces esto inconscientemente nos da un rechazo a entrenar, estar en forma, porque si entreno, estoy en forma, entonces voy a ser un flipado, voy a ser un musculito y la gente me va a ver como, ¿y este de qué va? En vez de ser un orgullo, estoy bien, me siento bien, estoy en forma, entonces no, porque la gente me va a ver como el musculito. Sí, sí, sí. Es como el mundo al revés. Sí, sí, es como el mundo al revés. Voy al gimnasio. Ostras, estás yendo demasiado al gimnasio, yo pensando. Y tú, que a lo mejor no vas, no es que tú a lo mejor no estás yendo lo suficiente, como dándole la vuelta. Es exactamente lo que has dicho, es el mundo al revés, porque cuando vas mucho al gimnasio o los amigos, tus familiares o quien sea, pues empiezan a decir que si está bien o si te estás obsesionando. Y esto también viene, pues, con lo que nos toca hacer, cambios en nuestra vida, incluso en nuestro entorno. Nos gusta o no, si es que nos damos cuenta y hemos entendido que es algo que es importante para nosotros, pues nos toca hasta cambiar el entorno. Si no, nos apoya. Totalmente. Hay una frase en inglés que me gusta que dice que antes de hacer negocios, before the business, toca el fitness, toca el estar fuerte. ¿Cómo el hecho también de estar en forma puede ayudarle también en tu área, no solo a nivel física y salud, sino también a nivel de negocios, según tu parecer, o a nivel de proyectos? Sí, es directamente proporcional al resultado. Lo veo en mis clientes. Yo trabajo mucho con empresarios, ejecutivos, que también los entiendo porque cuando he creado mi negocio, he tendido a veces a olvidar un poco el deporte. No he podido porque es mi área, pero sí entiendo que no me quiero imaginar si esto no fuese mi área. Hay momentos en que tiendes a abandonar. Entonces, estos empresarios, ejecutivos con los que yo trabajo, pues están enfocados mucho en su empresa y se han olvidado de sí mismos por una temporada y por suerte, pues mucho llega el momento en que entienden que necesitan cuidarse. Y la paradoja es que cuando empiezan a cuidarse, a sentirse bien, a sentirse mejor, a recuperar su físico, pues empiezan a rendir mejor en el trabajo. Empiezan a tener mejores resultados, a tener más energía y esto les lleva a ser más productivos en el trabajo y es impepinable, no falla. Es un tema energético, un tema de energía. Si tú no haces deporte, no te mueves, la energía es baja, por lo cual lo que transmites a la gente es bajo, es algo con poca energía y si transmites poca energía, al final la gente no se siente traída. Es un círculo. Y no lo saben, ¿eh? No lo sabes hasta que empiezas a recuperarte, no te has dado cuenta de esto. Por eso yo a todos mis clientes, por ejemplo, les suelo hacer test, les hago fotos, tal, igual que hace un cirujano. El antes y el después. Porque cuando cambias, lo curioso, y esto lo entienden los médicos, lo curioso es que tú no te acuerdas de cómo estabas antes. Hasta cuando les muestras la foto, ¡ah, yo no era ese! ¡Eso le ha hecho truco a la foto a eso! Yo no estaba así, amigo, estaba así. Entonces, encantado. Incluso a nivel emocional, ¿no? Porque cuando la gente empieza a a lo mejor hacer deporte, el estado emocional también a lo mejor también es bajo, ¿no? De más apatía, más tristeza, más quizá ansiedad. Y cuando empiezan a hacer más deporte, empiezan a ver que se encuentran más felices también o más satisfechos. Sí, sí, eso es parte de lo que haga que sean más productivos. Eso sí, la gente la dice. Cuando estás en ese estado no te das cuenta, pero cuando sales de él, dices, ¡Uf, qué bien que voy ahora! ¡Qué ánimo! ¡Qué alegría! Y la gente lo nota. La gente, antes que verte el físico, antes que verte el físico, la gente nota tu actitud. Es así, es así, sí, sí, pasa así. Yo, Will, por ejemplo, hago siempre gimnasio por las mañanas. Es una de mis rutinas. Yo cuando abro el gimnasio, en mi caso, en mi gimnasio abro las 8, como igual yo las 8 estoy la mayoría de veces en punto ahí. Y noto que cuando hago, por ejemplo, gimnasio por la mañana, tengo más energía a lo largo del día. Y cuando lo hago por la tarde-noche, estoy como en plan ya, no puedo más. Entonces, hago gimnasio y ya descanso. Pero sí, luego por la mañana, esa energía es como que se expande para todo el día. Es como la pila recargada. Sí. Bueno, eso tiene una explicación biológica. Vale. Más que energética. Y es porque cuando te levantas por la mañana, y voy a hacerlo muy breve, ¿no? Sí, sí, adelante. Cuando te levantas por la mañana, te levantas sin glucosa, prácticamente casi en estado de cetosis. Y cuando empiezas a entrenar, utiliza la cetona de tu cuerpo. Que es nuestra energía primordial. Nacemos en cetosis, nos desplantamos en cetosis. Cuando estamos en estado súper activo, estamos en cetosis. Vale. Y eso lo activas cuando entrenas por la mañana. Entonces, claro, has activado tu supercarga de energía a partir de las grasas y por eso te mantienes mucho más activo. Cuando entrenas por la noche, ya usas la glucosa, de las cosas que has comido durante el día. Y claro, no es lo mismo. Claro. Por eso es importante hacer deporte por la mañana con casi casi ayuno, ¿no? O sea, tomar un vaso de agua o lo que necesites, pero poco más. No hacer un gran desayuno y luego entrenar porque entonces no da igual. No da igual. El ayuno. Es difícil, es difícil a veces para la persona decir, no podría hacerlo. Pero es otra creencia. Claro. Siempre, ya te digo, he trabajado con cientos de personas y cuando rompen la barrera, bueno, voy a probar. Yo es que sin desayunar no lo sé. Y lo hacen y yo, uf, ¿y esto? ¿De dónde ha salido esta energía si no he comido, no he hecho? Sí, es así. Claro, porque la energía la gente piensa que solo viene del alimento. Y eso es un mito también porque la energía también viene, ¿no? De descanso, de poder hacer deporte, de poder también hacer relaciones sociales. Viene de muchos lados. De hecho, ahora que tocas eso, las relaciones sociales son importantísimas. De una vez en cuenta, cuando veis mi sistema de entrenamiento en el club, trabajamos con grupos y el nivel de abandono de los entrenamientos es muy bajo comparado a lo de un gimnasio normal. A mí me encantan los gimnasios normales, pero bueno, yo soy un friki del deporte. Yo, desde los 12 años, yo estoy estudiando del deporte. Me he graduado de una academia como un internado de deportes olímpicos. Y a mí me encantan los gimnasios. Pero sí, soy consciente, como he trabajado en ellos, que la tasa de abandono es muy alta. Los gimnasios viven de la gente que va con toda la ilusión del mundo a pagar su mensualidad, su mes y su año, y no vuelve nunca. Exacto. Esa es su rentabilidad. Ese es el negocio. La gente que va constante, esa gente no paga la factura de gimnasio. Exacto. Pero en mi gimnasio, la gente es muy constante porque van en grupos y se apoyan. Hay una comunidad muy bonita. Totalmente. Con eso que acabas de decir, importante. Sí, sí, sí. Hablemos también de la relación, Will, que hay entre el deporte de alto rendimiento y el éxito luego también en la vida o en los negocios. Porque veo también muchos altos empresarios, institutivos, que provienen de este campo, del ámbito del deporte, del alto rendimiento. No sé si a lo mejor te has encontrado también con gente que venía de este campo. Sí, de hecho lo he hablado mucho con algunos y uno de ellos. La gente se da cuenta de esto, cuando introspecciona en sí mismo y algunos de estos me dicen, para juntar las opiniones de unos y de otros, tienen claro que gracias a haber sido deportistas, haber sido centrado, haber tenido un entrenador que decía, levantas lunes, martes, sábado, domingo, hagas frío, hagas calor, tengas fiebre, tengas vómito, un atleta no puede parar. Y eso es una cosa que se vuelve parte de su vida y cuando van a los negocios, pues son iguales. Se centran en el negocio, cumplen, son estrictos, hacen lo que tienen que hacer, tengan ganas o no de hacer algo y por eso, esto frente a la apatía no hay nada que hacer. Cuando tienes eso, no te puede parar nada. Totalmente. Es curioso porque son como bases de aprendizaje, son bases como, por ejemplo, el hecho de haber aprendido la disciplina, el trabajo en equipo, la colaboración, el hecho también de superarse, del esfuerzo, son valores que si no los has trabajado a esos niveles, luego es muy complicado también de adquirirlos. Exacto. Es una ventaja haberlos creado como atleta y lo que yo me enfoco es sabiendo que los atletas somos los menos, la sociedad hay menos atletas evidentemente, es hacer que las personas lleguen a sentirse como atletas, a tener las bases de rendimiento de un atleta y llevar eso a su vida. Sinceramente, lo que más me motiva a mí es, trabajo con personas mayores, es como somos el ejemplo a seguir, las nuevas generaciones, es que cada persona que se motiva, que entiende la importancia de entrenar, transmita esto a sus generaciones, a sus hijos, a su familia, a su entorno, porque solo con el ejemplo podemos predicar y es lo que trato, de que cada vez más personas prediquen con el ejemplo y no que tú tengas que decirle a tu hijo, a alguien, haz deporte, es que tú te vas a venir bien, es que te están viendo y lo van a hacer porque eres un ejemplo. Es así. A veces cuando decimos, deja el móvil a nuestro hijo, deja el móvil y viene a salir a jugar, ¿y tú? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás yendo tú a salir a hacer deporte, a correr, a caminar o estás ahí enganchado, ¿no? Es esto. Suelta el móvil, suelta el móvil, suéltalo. Sí, sí, es literal, literal lo que vemos nosotros en consulta. Y al final es, tú quieres que tus hijos sean deportistas, tú tienes que ser deportista, tú tienes que estar sano. Esa es la única forma de poder educar de forma coherente, ¿no? Sí, porque claro, si tú no te cuidas tampoco, la alimentación en tu casa no va a ser la adecuada, aunque te diga a tus hijos que coman sano, que coman verdura, que coman bien, que no coman azúcares cuando tú los estás comprando porque tú no puedes, crees que no puedes evitarlo. Y de ahí trata, y lo repito, de eso habla mi libro, de salir de esos patrones mentales que te hacen pensar de que no es posible para ti cambiarlo, de que no es posible para ti mejorarlo, porque sí, es posible para todos. Estamos hechos para mejorar, estamos hechos para cambiar continuamente, porque como dije en una publicación hace poco, lo único permanente, y es curioso, pero lo único permanente es el cambio. Exacto. Es una buena contradicción, pero que se da así, totalmente. Exacto. ¿Qué más creencias podríamos tener para ayudarnos a llegar a esos niveles de alto rendimiento o de rendimiento ya en el ámbito deportivo? Hemos hablado también de esa creencia de tengo que desayunar o tengo que tomar muchas calorías antes de empezar a hacer deporte. Hemos hablado también de esta creencia de que no puedo cambiar. ¿Qué más podríamos también comentar para que la gente también se vaya habituando a esa forma de pensar? Creer que no pueden cambiar y creer, no creerse capaces. De hecho, es un habitual, es un habitual, lo acabo de hablar con uno de mis entrenadores que tengo en el club. ¿Cómo hacemos para paliar esto? Porque siempre me vienen con esto, es que muchas personas, la gran mayoría, según mi experiencia, los mensajes que me llegan, no se sienten incapaces. Ven los ejercicios, ven a las personas a ejercitarse y no creen que ellos van a ser capaces de hacerlo. Todos somos capaces. El problema es que no pretendemos tener que hacer, wow, mira ese cómo ha hecho 80 sentadillas y 40 flexiones. Vale. Tú no tienes que hacer 80 sentadillas y 40 flexiones. Haz una. Haz una, empieza desde cero, empieza como estás, desde tu lugar y llegas progresando. Sí o sí. No hay de otra. Vas a progresar. Entonces, las personas que tienen miedo a no ser capaces, simplemente les recomiendo que den el primer paso. Si es el primer paso, subir un escalón, una escalera, que suban al escalón, una escalera. Yo he entrenado a personas en sillas de ruedas, he entrenado a personas con muletas y han terminado corriendo. Entonces, si una persona en su estado físico total de salud, por decirlo de alguna manera, no de salud, porque no está sano, si no haces deporte no está sano, no puedes estarlo. Es contradictorio. Pero si tienes todo tu cuerpo en condiciones, tus brazos, tus piernas, nada te puede impedir lograr lo que quieras a nivel físico. Yo he visto a personas... Hay atletas que juegan a básquet, en silla de ruedas, al tenis, hay miles de gente que también hacen atracción con problemas de movilidad. Siempre hay opciones de hacer deporte. Por supuesto. Y esa es la que tenemos que ayudar a las personas a entender. Porque, por alguna razón, cuando entramos en un bucle, no vemos más allá de aquí. Y nos creemos que el mundo más complicado lo tenemos nosotros. Y realmente siempre, siempre hay maneras de mejorar, siempre hay maneras de avanzar. Y de eso se trata esta vida. Will, te voy a hacer una pregunta personal, ya que te tengo como experto. Yo voy al gimnasio cada día. Cada día voy al gimnasio. Lleva o haga mal tiempo. Ahora empiezan a haber también lluvias por aquí, por España. Y hay gente que me dice, Uriol, deberías descansar y que fuera un día del gimnasio. Pero lo tomo, como tú decías, como una necesidad. Ya no estilo de vida, casi como una necesidad. Yo me rompí la pierna hace un año y no podía andar, obviamente. Me rompí los cursados. Y empecé a tomar el gimnasio como una necesidad. Tengo que volver a andar, tengo que volver a tomar fuerza. Y ahora lo tengo como, oye, cada día, cada día. Me apetece, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre el tema de los descansos? Hay que descansar, aunque sea un día. Tampoco me esfuerzo mucho, ¿eh? ¿Yo? Ahí está. Ahí me has dado la clave. Esto te iba a decir. Depende del nivel de esfuerzo que realices. Si haces un esfuerzo intenso, pues no es que descanses. Pero sí, por ejemplo, andar para mí no es algo de lo que se va a descansar. Hay que salir a andar todas las mañanas si se puede. O todas las noches antes de cenar, cada día. Eso es como un emperativo. Que no lo haces un día, no pasa nada. Diga, Will, ¿quiere decir que si no lo hago, lo estoy haciendo mal? No, no pasa nada. Pero no te plantees, es que necesita mi cuerpo descansar de caminar una semana. O dos días, tres días. No lo necesita, ni tu cuerpo no lo desea. Vamos a hacer claro. Tu cuerpo no desea descansar. Exacto, eso sí. Bueno, también porque antiguamente el hombre y la mujer de las cavernas andaban. Tenían que andar, eran nómadas. Por lo cual, cada día andaban. Andaban para recolectar, para recoger agua, para explorar, para cazar. Por lo cual, está dentro de nuestro ADN el tema de andar. Está dentro de nuestro ADN el tema de andar, exacto. Que, por ejemplo, en mi casa... O sea, es que hagas ejercicio extremo, que levantes ahí el 100% haciendo sentadillas, haciendo pre-rebanca, haciendo flexiones. El día siguiente no lo hagas. Claro. Bueno, porque es otro nivel. Es nivel, como tú dices, ¿no? De ejercicio culturista o de niveles de musculación muy fuertes, ¿no? Con lo cual, estás llevando al cuerpo al límite. Estás yendo ahí al extremo. Sí, sí, es así. A mí, por ejemplo, me va muy bien el hecho de andar en la cinta. A veces voy a las excursiones, pero muchas veces en el gimnasio ando en la cinta y lo pongo con una velocidad rápida, como andar rápido y también con inclinación, un poquito. Entonces noto que voy a hacer los esfuerzos, ¿no? Para que sea también un poquito más activo. Sí. De hecho, es mejor. Más que ponerte a correr, que yo no lo recomiendo correr, uno por las rodillas, pero andar rápido. Andar rápido es lo mejor que te puede pasar. Evidentemente, hay corredores. Yo he sido corredor, he sido velocista. Eso sí he practicado, atletismo, en los primeros años. Además, soy campeón de Venezuela y de Sudamérica en salto triple. Pero no recomiendo las carreras como hábito porque no podemos hacer daño en las rodillas. Sobre todo si tenemos sobrepeso. Totalmente. Sí, sí, sí. Claro, al final la carga, que es el impacto que va acumulando la rodilla, pues genera un desgaste. Hablemos también de la tercera edad. Porque me ha gustado esto que has dicho antes de la gente de 80, 90 años y aún compitiendo. Creo que es una muy buena imagen porque normalmente las personas en general, cuando pensamos en la tercera edad, nos imaginamos gente que está en silla de ruedas, está sentada en la silla, muy quietecita. Y puede ser lo contrario también. Podemos estar en una edad ya avanzada y estando en forma. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, solo hay que ver. Lo que pasa es que no me gustan esos ejemplos porque, claro, la gente ya se va a que, claro, porque son ellos, pero voy a hablar de ellos porque sí lo conoce todo el mundo. Gente como Silvestre Stallone, Schwarzenegger. Son personas que pasan los 70 años. Sí, sí. Están en forma. Claro, no están como cuando eran culturistas, Schwarzenegger o Stallone cuando era Rambo. Bueno, Stallone se mantiene mejor. Sí, sí. Pero no me fastidies. Al nivel de bienestar que ellos tienen, alguna persona sedentaria que vas con tacata, con andador, no me digas que esas personas no están fuertes. Entonces, ese es mi objetivo. Mantenernos fuertes el mayor tiempo posible en los años. De hecho, yo lo hago como broma, pero cuando era chaval, esto a lo mejor sonaría como arrogancia. Pero uno de mis objetivos era, cuando yo sea mayor, tenga 80 años y vaya a mi reunión anual de exalumnos, que si mis amigos llegan con muletitas así y yo entro. Con las bolsas a la compra, ¿no? Venga, llevo aquí ya la comida. ¿Qué queréis? ¿En qué os ayudo? ¿A quién levanto? ¿A quién levanto de la silla? Pero claro, realmente es así. Porque yo lo que veía, por ejemplo, yo estuve en una época, Will, trabajando como psicólogo gerentólogo en una residencia. Y era curioso porque los abuelos y abuelas que no hacían deporte, deporte, me refiero a sesiones aunque sea de un poquito de aeróbicas, de movimiento, los veía como que cada vez iban a peor. Es decir, el declive mental y declive físico era súper rápido, súper acelerado en aquellos ancianos que no hacían nada de deporte, que no se movían de la silla, del sillón. Es súper acelerado. Eso tiene un nombre que se llama sarcopenia y empieza pronto, empieza a los 35 años la sarcopenia, que es cuando empiezas a coger músculo, a degradarse para darte a ti vitalidad. Evidentemente, si tienes muy poco músculo, se va a acabar pronto y si no tienes músculo, no tienes base de aminoácidos y tu cuerpo a la mínima se enferma, a la mínima se demacra. Por eso es muy importante hacer ejercicio, porque aunque la sarcopenia se mantiene allí, no la puedes parar, pero sí puedes ir por delante de ella. Que tú vas creando músculo, vas haciendo ejercicio, creas músculo y es como hacer esa barrera de que esa degradación no te adelante y por tanto no te demacres tanto, no te enfermes, si te dan gripe, no te caigas tan fuerte en la cama, porque tienes una base para aguantarlo. Totalmente, y además también que los músculos, cuando tú haces ejercicios de fuerza también, el músculo y el hueso también se expanden, se regenera de alguna forma, va generando también nuevas células, con lo cual es muy interesante para la gente que va avanzando en la edad, que no deje de hacer ejercicios de fuerza. Por eso cuando a mí me dicen, no, yo ya estoy muy mayor, nunca estás muy mayor. De hecho, mira, tengo un ejemplo muy bonito de una pareja de 65 años que empezaron a entrenar conmigo a los 60 y tenías que verlos, entonces no hay excusas de edad y están encantados, tienen una energía, se levantan, hacen sentadillas, que los vean hacer cosas que digo, ¿cómo hay personas que puedan decir que no son capaces de hacer esto? 65 años, el hombre ha tenido operación de cadera, operación de rodilla, ha estado fatal y está ahí entrenando conmigo que la gente dice, no puede ser. Qué bueno, está fantástico. Will, la verdad es que el tema del fitness daría para mucho más, estamos ya entrando en la parte final de la entrevista, ha pasado volando el tiempo, siempre digo que es una muy buena señal. Sí que me gustaría también, Will, que pudieras dar un último tip, un último consejo a la gente que nos está viendo acerca de cómo seguir cuidándose, cómo también de alguna forma animarse a hacer deporte, porque yo creo que hay mucha gente que ahora con el cambio de año, ¿no? Enero, propósitos de año, ahora es el momento, venga, vamos a aprovechar ese momento. Y luego también cómo la gente puede comprar tu libro y seguirte en las redes. Perfecto, bueno, esas preguntas van asociadas, porque yo le puedo recomendar a las personas que hagan deporte, cualquier deporte es bueno, hemos hablado que hasta andar es buenísimo, pero cualquier cosa que hagan si no cambian lo que tienen en su cabeza, lo que le ha dicho sus padres, sus madres, sus amigos, sus maestros, su entorno, puedes tener muchas ganas, mucho impetu por sentirte bien, por ahora voy a estar más sano, voy a cuidar de mí, pero se va a acabar, se va a acabar porque tu mente va a tirar para atrás de ti. Entonces, eres, has tenido los resultados y vas a tener los resultados por las cosas que tienes en tu mente, lo que has metido aquí. Pocas cosas o nada hay más importante que eso. Entonces, vas a cambiar, vas a hacer y vas a lograr, depende de lo que pongas ahora en tu mente. Entonces, eso nos lleva a mi libro, que puede ser una promoción básica, pero no lo es porque realmente, por eso lo escribí, Mentalidades y Fuerzas del Chaguar, pocas cosas van a hacer que seas tan constante, vosotros los que estáis escuchando, que seas tan constante en la vida, del deporte, del entrenamiento, de cuidar de vosotros, como saber cuáles son los patrones mentales, los pensamientos, lo que hace, lo que hará posible que tú realmente te tomes en serio tu vida, porque estamos hablando de nuestra vida. Cuidarnos, hacer deporte no trata de estar guay, de estar bien, se trata de estar vivos y hacerlo por mucho más tiempo y de mejor manera. Entonces, cambia tus patrones mentales, cambia lo que crees acerca del deporte, lo que crees acerca de la nutrición y esto solo puedes hacerlo, no lo puedes hacer tú, porque no podemos cambiar nuestros patrones desde nuestra percepción mental actual, no puedes cambiarlo. Acude a las personas que te pueden ayudar a hacerlo. No sé quién más puede ayudarte, ahora mismo te tengo que hablar de mí, con este libro puedo ayudarte a cambiar los patrones mentales que tienes acerca de tu enfoque al bienestar y a la forma física. Qué bueno, está fantástico. Y lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en Amazon y actualmente va a estar en forma digital también en Hotmart, pero en Amazon ya lo tenéis en las dos plataformas, en digital y en papel. Está fantástico. Y Will, para que la gente también te pueda seguir, para saber cómo pueden también seguir cuidándose, cómo pueden hacerlo en las redes. Pueden seguirme por Will Optimus, de Optimus, de nivel óptimo, hasta Will Optimus. Y mi centro de entrenamiento es Optimus 4D, también lo podéis encontrar así en Instagram y en Facebook. Está fantástico. Pues Will, ha sido un auténtico placer, espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda ganar conciencia de la importancia de cuidarse, de cuidar su salud, de que, como bien decíamos, no solo es un tema de estilo de vida, sino es un tema de necesidad, de hacerlo casi, por no decirlo, cada día, si es posible cada día mejor y qué mejor manera de dejarse ayudar por grandes especialistas, por grandes expertos, como en el caso de Will Castillo y su obra Mentalidad y Fuerza del Chagua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir contigo este momento. Abrazo fuerte, cuídate. Chao. Chao.